de la pandemia. Jueves de análisis, nos da mucho gusto siempre que esté aquí Rina Musali para entender Rina muchas cosas que están pasando en este mundo, si es que es posible entenderlas. Así es, Patiomar, pues hablemos un poco del acuerdo de paz en Colombia, el nuevo acuerdo que se firmó el 24 de noviembre, pero antes de ello me gustaría poner en contexto en qué año se da finalmente el acuerdo de paz, porque hemos tenido un año completamente sorpresivo en donde lo inédito, lo súbito y lo inesperado tuvieron lugar, tuvimos el Brexit, pero también la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. En ese marco también se dio el plebiscito del 2 de octubre en Colombia, en donde se rechazó esta consulta pública por parte del 51% de los ciudadanos, y esto es importante porque este plebiscito se terminó por convertir en un referéndum en contra de Juan Manuel Santos sobre su desempeño. Estas tres decisiones me parece que están cortadas por un mismo común denominador, que es el sentimiento antisistema, el rechazo a la política de siempre y a los partidos tradicionales. Hay un enorme enojo y hartazgo de la sociedad frente a lo común y frente a lo de siempre. Y por otro lado tenemos que son noticias muy difíciles de entender porque en los tres casos se generan sociedades divididas, polarizadas, con ajustes, es decir, con elecciones muy competidas, referéndums muy ajustados en sus resultados, y la verdad es que es una mala noticia para la gobernanza, porque es muy difícil tomar acuerdos con sociedades tan divididas y fragmentadas. Ahora, lo que yo veo en este nuevo acuerdo de paz en Colombia, que fue firmado el 24 de noviembre y ya ratificado por el Congreso, que esa es la gran diferencia frente al primer acuerdo rechazado, que pues no fue ratificado por el Congreso porque se puso en una consulta pública cuando Juan Manuel Santos no estaba obligado jurídicamente a hacerlo. Lo que yo veo ahora nuevo es que las FARC se comprometen a hacer un inventario de activos y de bienes para reparar a las víctimas. Me parece que eso es sensible y eso es importante. No cambia mucho la participación de los guerrilleros en política, es decir, se pueden convertir en senadores y en diputados. Hay 10 escaños para ellos, 5 tanto en la Cámara de Diputados como 5 en el Senado. Y por otro lado, otro de los grandes temas ácidos y filosos sobre la paz fue este trato de decir, bueno, se está haciendo una paz, pero sin justicia penal, con impunidad, que fue la gran demanda de Álvaro Uribe y Centro Democrático. Y aquí se habla, bueno, los guerrilleros no van a la cárcel en este segundo y último y definitivo acuerdo, pero sí hay penas alternativas, sí hay restricción a la libertad y eso se detalla más en el acuerdo del 24 de noviembre. Consideras, porque decías varios protagonistas, el mismo presidente Juan Manuel Santos, quien obtuvo el premio Nobel de la Paz, está en las FARC, está la oposición en un contexto de que van a haber elecciones justamente el próximo año en Colombia. ¿Qué otros ganadores ves o desde tu perspectiva, quién logró hacer mejor las cosas? Porque lo decías, se politizó finalmente el referéndum. Pues mira, yo creo que ahorita la bolita, por así decirlo, está en la fase de la implementación y en la aplicación de los acuerdos, porque estamos empezando en una fase sumamente compleja. Ahora, a partir del primero de diciembre, se espera el fast track, que es lo que hay un gran debate en Colombia para abreviar leyes y acortar tiempos en el debate. Se necesitan, Omar, hacer cuestiones, reformas tan importantes como una ley de la amnistía general, una ley sobre justicia transicional, sobre comisión de la verdad y también una ley especial para la creación del nuevo partido político de las FARC. Es decir, es un tema sumamente complejo y realmente vamos a tener esta enorme problemática frente a una polarización de la sociedad. Juan Manuel Santos obtiene el premio Nobel de paz en Oslo, sin duda una noticia maravillosa para todos los países de Iberoamérica. Nos convertimos en una zona sin conflictos, pero me parece que, digo, hay grandes ganadores, pero muchas de las fallas de los acuerdos de paz también se pueden corregir en esta época y en esta fase de la implementación. Me parece que estamos frente a un momento también complicado en Colombia, en donde habrá que tomar decisiones delicadas. Pues interesante todo, Rina, y sobre todo, como dijo Juan Manuel Santos, una guerra menos. Gracias, Rina. Muchas gracias.